Bien, a partir de este momento entonces tomamos la señal a través de todas las redes sociales y todas las páginas que están registrando en este momento los medios de comunicación esta conferencia de prensa que se ha convocado aquí en el despacho del señor Intendente Municipal están miembros del comité de crisis, el señor Intendente como presidente y el secretario de Salud y Acción Social de la Municipalidad, el doctor Walter Vallone así que les escuchamos lo que tienen para decirnos, para comentar más sobre la sociedad Bueno, gracias, buenas tardes a todos los conciudadanos esquinenses en realidad estamos informándole a la población indudablemente que lo que yo les voy a informar es el hecho que ocurrió hoy a la tarde debido a los controles que tenemos estrictos y que siempre lo venimos diciendo tanto en la zona norte como en la zona sur de nuestra ciudad pero ya las especificaciones científicas y epidemiológicas lo va a dar el doctor Vallone que me acompaña acá quiero decirle también a la población que el doctor Leandro se está moviendo por otro lado también con respecto a todos los que atañan a los que tenemos que hacer lo del comité de crisis cuando hay una cosa de esta se detectó como primera instancia en el retén de Huayquilaró a dos choferes de camiones uno que venía de la ciudad de Entre Ríos, de Victoria, algo así y es ciudadano de Bellavista y otro que venía de la ciudad de Rosario hacia esquina que es de acá de nuestra ciudad es un test rápido que se hace ahora que eso implementó el comité de crisis de la provincia por vía sanguínea digamos sangre y esos dos test dieron positivo en primera instancia eso no quiere decir que después del hisopado esos detalles más técnicos lo va a dar el doctor Vallone a ver después eso no quiere decir que los hisopados que se le hicieron después sean positivos o negativos lo que les quiero decir y darle la tranquilidad es que los dos camioneros están en el retén de Huayquilaró no entraron a nuestra población también por decisión del comité de crisis de la provincia y nuestro con los médicos y probablemente decidieron que los camiones, los camioneros o los choferes de camiones en tanto y en cuanto no obtengan el resultado de los hisopados no van a ingresar a la ciudad de todas maneras si es negativo ingresará normalmente y si es positivo nosotros ya estamos haciendo todo lo necesario para que la población no entre en pánico ni demás estamos viendo donde lo vamos lo vamos a ubicar conjuntamente con el patrón de él porque son patrones de cada esquina y ya estuvimos en diálogo con él todos nosotros los del comité de crisis y estamos buscando una alternativa para que esté lo más aislado posible y no tan cerca de la población ¿cierto? e indudablemente que también está detectada la familia él es un chofer de camión de una empresa que estaba aislado solo solo en un container solo para decirle más a los choferes que trabajan en la misma empresa ayer le hicieron la misma prueba y le dio acto a negativo no le hicieron a él porque él estaba de viaje justamente hacia Rosario y hoy en el retene de Huayquilaró se le detecta esto ¿no? por el día con este nuevo examen que se hace vía sangre así que un test rápido que le llaman todos los retenes de ingreso a la provincia esos son test que manda el comité de crisis de la provincia entonces lo que le quiero dar al pueblo de esquina es la tranquilidad de que se está trabajando con todas las armas que tenemos para aislarlo en caso que la cosa sea positiva en caso sea positiva ya se está trabajando desde hoy para poder de vuelta tal vez como le digo para poder llevarlo lo más lejos de la población para para que la persona esta esté aislada totalmente incluso ya se sabe con quien estuvo antes de partir a Rosario por si tenía esto antes de viajar o sea está todo detectado en eso está trabajando hoy por eso nos está acá con nosotros el doctor Ramírez doctor ¿nos puede comentar de qué se trata este test? que tiene muchas siglas pero que indudablemente es importante que la parte médica nos explique un poquito de qué se trata cómo es el tema del tipo digamos que es por sangre cómo es la situación digamos de qué se trata el tema bueno buenas noches exactamente como dijo el intendente por orden del del gobierno provincial se comenzó a hacer este test rápido a los choferes de camiones que ingresan a la provincia es una muy buena forma de hacer un testeo y está a la vista el resultado de hoy es un test de sangre donde te pinchan la yema del dedo usa una gotita de sangre y te hace una muestra rápida eso solamente te dice si es positivo o si es negativo pero no quiere decir que sí o sí seas solo si es positivo como en este caso nosotros tenemos que es una primera prueba y es sospechoso entra dentro de los pacientes sospechosos después se hace lo que se hizo ahora se le toma un hisopado nasal ese hisopado nasal es llevado al laboratorio central de la provincia en capital y después a la ciudad tenemos el resultado con un resultado del hisopado nosotros sí vamos a tener la certeza de si es negativo o es positivo de todas maneras también como lo dijo el intendente desde que se puso un conocimiento de esta situación automáticamente todos comenzamos a trabajar un poquito yendo para atrás como corresponde para ver la parte epidemiológica de la situación de esta persona o sea fuimos todos para atrás con quien estuvo ayer antes de ayer donde estaba por supuesto que nos pusimos todos en contacto y el propietario de la empresa con más razón era una persona que estaba aislada en un lugar no estaba en contacto con su familia por lo tanto todas estas cosas hacen que el riesgo sea menor el riesgo de en caso de que sea positivo que se expanda la persona estaba aislada hace mucho que está aislada en ese lugar porque así están trabajando los choferes de camiones no es que él estaba aislado por otra razón en particular y después de eso el chofer lo único que hace va a cargar combustible y se retira del pueblo ahora todas las medidas para atrás nosotros las tomamos las controlamos el doctor Ramírez está en eso con todo su equipo la policía trabajó muy bien nosotros del área municipal estamos apoyando todo esto y eso esa es la manera de trabajar cuando ocurre una situación como esta sospechoso no hay que alarmar a la población no es que esto sea ya positivo pero suponiendo como nosotros lo venimos diciendo siempre que sea positivo también está todo cercado y está todo este dentro de nuestras posibilidades este controlado con respecto a los contactos que puede haber tenido esta persona doctor hubieron casos que dio digamos el test de sangre positivo y luego el hisopado dio negativo hay casos hay casos de ese tipo por eso es que nosotros hablamos de sospecha nosotros no queremos que la sociedad se alarme hasta que no tenga el resultado del hisopado eso sería lo ideal con el resultado doctor le pregunto a cualquiera de los el caso de ustedes sabemos que está aislado más cerca de la empresa en caso de que otra persona haya tenido contacto con la familia a la casa en sí de él se va a aislar la familia se va a vallar ese lugar esto es fácil si este supongamos que este chofer no se quedó donde se tenía que quedar y se fue a su casa el domingo a la noche y estuvo con toda su familia nosotros ya tomamos esos recaudos el doctor Ramírez tiene toda la información por eso yo te decía desde que ocurre el hecho nos vamos para atrás él tiene toda la información y en este caso esta persona tiene que decir absolutamente toda la verdad claro sí yo tomé mate con el otro por mucho fe yo le pasé la mano y estuve con mi amigo tal es fundamental cuando ocurren estas cosas que la persona que esté sospechada de ser positiva para esta patología cuente toda la verdad así nosotros podemos tomar todas las medidas necesarias y controlar que es lo único que podemos hacer más allá de que esa persona se la hija y en este caso ya está trabajando el comité que dice por si llega a darle esos pavos mañana positiva entonces para darle para darle otra tranquilidad también entre comillas indudablemente tranquilidad entre comillas pero lo que nos ha dicho el dueño de la empresa y demás ellos estuvieron el domingo juntos y el lunes ayer le hicieron este mismo a los choferes que son de la misma empresa que estaban con él el domingo y a todos le dio negativo menos a él que no estaba él no estaba pero estuvieron con él esa gente estuvieron con él o sea que no hubo transmisión digamos del virus hacia los hacia los compañeros choferes de la misma empresa que estuvieron el domingo viste entonces eso es otra tranquilidad entre comillas que tenemos y que le damos a la población no hay que estar en pánico hay que esperarlo hay que esperar así ya pasó con el otro caso anterior que era negativo y el resultado mañana en la tarde se puede decir en el horario de la mayoría el hisopado una vez que llega al laboratorio central tiene 6 horas de proceso depende de la hora que llegue son 6 horas el hisopado pero esto es una cosa nosotros lo tomamos primero con mucha tranquilidad y segundo estamos tomando todas las medidas como si este caso fuera positivo no es que nos relajamos no es que dijimos no puede ser que no nosotros cuando nos llega la información actuamos como si el caso es positivo porque así debe ser ahora después lógico esperamos el resultado del hisopado para confirmar o para descartar puede ser que esos choferes a los padres se le hizo el hisopado perdón en el estudio el mismo test el test de sangre también en ese momento fueran asintomáticos y después se presenta el virus si bueno pero el test no importa si los síntomas son otra cosa es lo que una persona siente síntomas es seguro porque por un lado se dice que no es seguro por eso te digo yo puedo tener el virus yo puedo tener el virus y no tengo síntomas soy asintomático pero tengo el virus vos me haces el test me va a positivo me haces el hisopado me va a positivo un caso similar se vivió hoy en Santo Tomé cuando un personal de la aduana lesiona el test rápido dio positivo automáticamente le hacen el hisopado y a las pocas horas confirman el caso positivo por eso te digo Santo Tomé un trabajador de la aduana por eso te digo yo puedo ser asintomático no me enteré que tengo el virus me hacen este test de testeo así como están haciendo en la ruta y resulta que el test me da positivo el test de sangre me hisopan y bueno me va a dar positivo porque yo tenía el virus pero no tenía síntomas en este caso el chofer estaba asintomático le da positivo a la prueba de sangre bueno pasa a ser sospechoso y ahora estamos esperando el resultado del hisopado acá el doctor le está mandando un mensaje a la gente y bueno ustedes saben cómo son las redes sociales que por ahí también en algunos casos sirven para para informar y otros lamentablemente para alarmar pero en este caso preguntan dicen ayer estuvo en CENI dicen esto es cierto no es cierto qué va a pasar pero el tema es así yo te doy un ejemplo todos los choferes de la empresa de camiones generalmente cargan y descargan ahí el tema es que el chofer cuando ingresa a la planta no se baja del camión ¿entendés? ningún chofer se baja del camión nosotros tuvimos durante esta semana un camión que venía a paso de los libres y ese camión lo pararon en la tercera nos avisan nosotros avisamos a la empresa la empresa le saca el toldo el chofer no se baja le sacan el toldo previa higiene todo le sacan descargan con samping el producto tiran y el tipo se va la persona se retira el pueblo eso se hace ahora eso se hizo y se hace con todos los choferes desde que comenzaron a trabajar o sea ingresan pero no se bajan en la empresa no ocupan el baño no comen no nada no hacen ahí entran y se retiran pero la mayoría de los choferes de todas las empresas de cada esquina cargan y descargan de la empresa doctor y en el caso del camionero este que dio positivo el telerapio usted recién explicó pero por las dudas están preguntando no se puede dar nombre obviamente pero sabemos quien estuvo ayer con él lo que me están diciendo antes de viajar a Rosario esa gente solamente ya está individualizada para estar atenta y hacer los procedimientos sí, correcto correcto están todos identificados por eso te digo es muy importante la información que da el chofer en este caso es muy importante porque eso nos sirve a todos nosotros que no se guarde nada no, no, no puede claro no, es una responsabilidad que tiene el chofer en este caso de informar a todos nosotros todo que no se guarde nada que informe todo y nosotros sabemos cómo bien después a trabajar para proteger y para para que quede todo ahí cercado ¿me entiendes? pero sí así estamos eso es lo que nosotros hoy no sabemos porque nosotros tuvimos acá nosotros tuvimos la audiencia pública además pero a través de eso nosotros ya veníamos trabajando desde las 3 de la tarde más o menos donde hubo el primer caso que fue el chofer de Bellavilla y de ahí en adelante ya empezamos a comunicarnos con el doctor Ramírez que está sabiendo todas las procedencias del caso y demás nosotros también lo sabíamos pero lo sabíamos de acá él estaba en SEMI y yo estaba acá y estábamos en comunicación porque tenemos un grupo de trabajo y indudablemente que toda esa información que está dando el doctor Bañones la recabó el doctor Leandro Ramírez porque él fue el que estaba en el retén de Huayquilarojo justamente con este con este chofer con los dos choferes así que incluso hablamos con el dueño de la empresa y él prefirió dejarlos allá en el retén de Huayquilarojo con camión recién hablamos y nos dijo que él estaba llevando alimentos el caso del camionero de Bellavilla que es positivo como es el procedimiento ahí y el procedimiento lo deja el dueño de la empresa lo cambiaría con el mar obviamente no se lo puede tener pero la persona física y bueno pero el problema en ese caso lo va a tener Bellavista como son las medidas para que el chofer ingrese a Bellavista nosotros cada localidad se hace cargo depende de donde se va a quedar el chofer donde se queda bueno nosotros tenemos tenemos un lugar este porque también a ver yo quiero llevar mejor si yo quiera hacer un pedido supongamos en el peor de los casos que esto dé positivo no hay que estigmatizar a la persona por favor no hay que estigmatizar los vecinos tienen que colaborar tienen que ayudar el chofer si se contagia no es que lo hizo a propósito no se acá se hacían todas las medidas probablemente allá también pero es algo que no se ve puede estar en cualquier lado no es que él se quiso contagiar en caso de que esté contagiado por eso yo pido por favor que toda la ciudadanía los vecinos y todos colaboren no solo con él sino con su familia con todo porque ocurre en todos los lugares que después estigmatizan a la persona o sea eso no nos tiene que pasar nosotros como sociedad nosotros tenemos que aceptar que se contagió que no fue a propósito que él no quiso contagiarse menos quiso traer el virus a nuestro pueblo si es que da positivo y tenemos que ayudarlo nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde desde la municipalidad el director del hospital desde su área de salud la policía de su área y tenemos que convivir y esto en 15 a 20 días se le van a seguir haciendo hisopado en caso de que es positivo hasta que le dé negativo y termino pero eso tampoco quiere decir que algún día venga otro pero tenemos que estar preparados como sociedad para que esto nos pase por favor comportémonos como corresponde ante una situación que es solamente una infección lo importante es que se lo detectó en el retén de Huayquilaró y todavía esa persona está en el retén lo mismo es importante decirle la sociedad que se quede tranquilo que se hace tanto en el receso norte como en el sur exacto y aparte que no entre en pánico que se queden tranquilos que indudablemente que se cuiden más que nunca porque una vez que se tiene el resultado tenemos que ir para atrás como ya nos fuimos y estamos sabiendo cómo proceder ¿qué pasaría si da positivo en nuestra localidad? vamos a seguir en las 5 usted va a hablar a ver indudablemente que está también el comité de crisis de la provincia donde siempre también está ayudándonos y así pasó ya cuando pasó en el libre cuando ellos son mayormente los que nos adquieren cosas y demás más allá de que nosotros también ya la estamos haciendo nosotros llevamos más de 130 días sin casos en esquina y todavía no sabemos si este caso es positivo pero la tranquilidad que queremos darle a la población es esta que todavía el caso no es positivo que tenemos todo bajo control y que sabemos a quién si da positivo sabemos a quién vamos a hisopar y a quién no vamos a hisopar ¿para qué hora estaría el resultado? depende de la hora que llega ya el hisopado como dijo el doctor tiene 6 horas de proceso pero no sabemos porque creo que a las 4 de la tarde 4 y media ellos paron y no sé a qué hora lo llevar eso tiene hay que preparar la muestra hay que embalar bien la muestra con todas las medidas de seguridad que hacen los bioquímicos y después se traslada pero en caso de que aparentemente se comenta que el DNU del gobierno nacional acataría corrientes diría de marcha atrás Gustavo Valdés con respecto a ese tema ¿qué pasaría en esquina eso se va a suspender también las reuniones familiares y las reuniones sociales se van a suspender probablemente no podemos ir más si este caso hoy nos da positivo olvídense eso se terminaron las reuniones y demás o sea eso hay que ser precavido y hay que ser prudente y hay que ser maduro y hay que ser solidario y serio en este caso yo no soy médico pero tengo médicos al lado que te van aconsejando o sea nosotros hasta que no tengamos a ver lo mismo pasó en Goya yo me puse en contacto con el intendente de Goya y me dijo que ellos suspendieron algunas actividades cuando salió el caso positivo de esa mujer que vinieron a la tarjeta de la Goya pero estaba ya ella estaba aislada suspendieron algunas reuniones y demás entre esas reuniones de familiares sociales digamos y después si todos los otros ensopados que dijo la 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 contagiada daban positivo si se iba a dar se iba a bajar a fase 1 fase 2 pero como dieron todo negativo siguió todo normal con la persona aislada nada más el gobernador acaba de anunciar que el caso de Iztatí la ciudad pasa a fase 3 para de esa forma no perder la sensibilidad del caso sería evitar la propagación del virus así que se puede ir a bajar a fase 3 acá claro o sea en la fase 3 suspensión de reunión y demás como hizo cuando pasó en esos días se toman el hisopado a toda la gente que estuvo posiblemente positivo una vez que te da negativo y sigue otra vez unos días más y sigue fase 5 ahora si te da negativo positivo y hay muchos infectados bueno ahí se vota la la decisión que se va a tomar otra cosa Hugo o no sé doctor no sé si me pueden responder en referencia a los demás choferes que pertenecen a la misma empresa ¿van a seguir viajando? a ver yo estuve en contacto con los propietarios que también comenté acá al intendente de todas las de las distintas empresas hay 4 o 5 choferes que están de viaje 4 o 5 choferes que tienen que venir mañana y esta gente que estaba acá que llegó me parece correcto que la provincia haga lo mismo con todos los choferes que ingresan es una medida más de seguridad y tranquilidad para todos nosotros y es una medida que puede llevar a esto a detectar algo sospechoso entonces los otros choferes que no están acá van a ingresar y se le va a hacer mientras es negativo está bien y si nosotros tenemos el resultado del hisopado y es negativo tenemos que seguir como estamos con toda la media precaución todo como siempre pero bueno cuidándonos yo por ahí quiero esperar para hablar con fundamento de que vamos a hacer pero los choferes están viajando algunos no están acá otros tienen que venir otros salieron hoy yo estuve averiguando justamente en seni como cuando estuve para investigar sobre esto y ellos tienen toda la documentación de la gente cuándo salió a qué hora a qué hora se cargó combustible quién cargó combustible qué playero estaba en ese horario todo bueno todo eso lo está haciendo también el doctor Ramírez y bueno lo vamos a esperar después seguramente este se arreglará es posible que sea positivo para que no pero sería positivo también se aísle a los playeros algunos de los playeros que batalló pero eso no sé si aíslarle pero sí hacerle el test rápido o el hisopado con el test rápido tenemos una cierta ventaja con la celeridad del hecho de que te hacen la prueba y tener el resultado ahí no como el hisopado que tenés que llevar la muestra corriente esperarse pero si te da negativo te da negativo por ahí son falsos positivos pero si te da negativo pero negativo es negativo sí claro después de dar positivo por alguna otra enfermedad que vos tuviste antes de pero no que sea justamente coronavirus sí si te da negativo también por eso mañana va a haber una conferencia seguramente mañana cuando si viene cuando venga el resultado seguramente se va a hacer otra conferencia ya con el resultado en la mano probablemente que es lo que las actividades que vamos a ir haciendo desde muy temprano gracias muchas gracias a ustedes